en internet, escribir para ellos era súper costoso, entonces a ellos les tocaba, los papiros eran el lujo de la época, porque el papiro se hace con unos juncos donde se les saca, digamos así como toda la celulosa, los ponen a remojar y ahí los egipcios escribían sus famosos papiros y hacían como todos sus ideogramas jeroglíficos, etc. Para que un judío que eran los pastorcitos, que no sabían leer de escribir sino unos poquitos contados, pudieran comprar eso, tenían que vender muchos chivitos, entonces lo que les tocaba hacer era poner a secar en un curtimbre el cuero del animal y escribir sobre cueros, los que escribían sobre rollos de papiro eran ya mucho más exclusivos y más escasos y esos cueros los enrollaban y los guardaban, pero eso lo podían, solo tenían acceso a eso los escribas y los levitas, el resto de las doce tribus, lo único que podía hacer para poder conservar el acervo espiritual que habían heredado de Moisés era repitiendo y de esa manera había una transmisión oral fidedigna porque eran muy estrictos en que se transmitiera bien la palabra, ahí yace la importancia de la oración y la letanía, entonces uno tiene que entender los valores y hay personas por ejemplo que se sienten muy poco dadas a la expresión verbal o a hablar con Dios y su alma puede elevarse a través de las devociones y el rezar y reciben gracias de parte de Dios porque no es tanto lo que está diciendo sino la actitud de su